El Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que quiere hacer es reconocer el trabajo de los reporteros gráficos de los medios de comunicación madrileños. En primer lugar, felicitar al ganador de esta edición, de la de 2012, de este premio Fotocamp dotado con 20.000 euros, Samuel Sánchez, y también a los cuatro finalistas, a Guillermo Martínez Álvarez, que es freelance, como lo es también Javier Luengo, a Pedro Rodríguez Armestre, de France Presse, y a Fernando Sánchez, fotógrafo de público. Este año, la exposición, el jurado ha decidido que la integren las 29 mejores fotografías, que han sido seleccionadas previamente de un total de 114. Estas fotografías magníficas constituyen un retablo insuperable del periodismo del año 2011 en la Comunidad de Madrid. Me gustaría anticipar dos novedades para el premio Fotocamp de la próxima edición. La primera, que el concurso va a ser abierto, que no será necesario estar acreditado en ningún medio de comunicación. Y la segunda, que el premio, que hasta ahora era de 20.000 euros, se desdobla en dos. Uno de 12.000 para la fotografía ganadora y otro de 8.000 para fotografías sobre los pueblos de la Comunidad de Madrid. Y termino, como empecé, invitando a todos los ciudadanos madrileños y a los que nos visitan, hay muchos visitantes en Madrid, a que vengan a ver esta nueva muestra fotográfica, de forma gratuita, va a permanecer abierta todos los días de la semana, aquí en Sol, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, hasta el próximo 3 de junio.